Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo me gustaría compartir contigo un breve resumen del evento presencial de Armagfx que hicimos en octubre de 2019. Desde mi punto de vista ha sido un evento muy, muy, muy bueno, me ha gustado mucho y por tanto he decidido, ¿por qué no?, compartir un par de momentos contigo para que veas cómo fue y tal vez para la próxima te animas también. Si te parece bien, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como bien sabrás, el trekking muchas veces resulta una actividad, un trabajo muy solitario, ¿no? Porque trabajamos desde nuestras casas, muy pocas personas trabajan desde la oficina, a veces sí, yo en mi caso particular trabajo desde casa, entonces yo muchas veces me siento un poco atrapado, ¿no?, por así decirlo. Por tanto, hace tiempo me ha venido a la cabeza la idea de organizar algún tipo de evento presencial y cuando puse esta idea en la mesa con mi equipo, pues gustó mucho y hemos decidido llevar esta idea a cabo y es como, al final, llegamos a organizar el evento presencial en Madrid. Realmente, el objetivo, eran dos objetivos organizando el evento. Por un lado, conocer en persona a nuestros alumnos de la formación de Armaged X. A mí, otra vez, personalmente, me hacía mucha ilusión de conocer a los alumnos en persona. Y segunda razón es crear un espacio, abrir un espacio donde la gente puede salir de este espacio virtual, reunirse físicamente, ¿no?, y compartir sus inquietudes, sus intereses, sus opiniones, intercambiar, conocer a gente nueva, hacer networking. Y yo creo que los dos objetivos fueron logrados con éxito. Agradezco muchísimo a todas las personas que han asistido en el evento. Agradezco muchísimo al equipo que ha hecho posible llevar a cabo este evento. No es nada fácil organizar algo así. Pero bueno, ha gustado mucho. Ha gustado tanto que después del evento hemos decidido en el equipo de llevar a cabo más eventos. Vamos a hacer dos eventos este año, uno el día 12 de noviembre en Barcelona y el día 14 de noviembre en Valencia. La única diferencia va a ser es que estos eventos en Barcelona y Valencia, que vamos a impartir en noviembre, los vamos a enfocar más bien a que sea un entrenamiento totalmente práctico. El evento de Madrid fue más bien para hacer un poco de networking, para conocernos, hablar y demás. Y los eventos de noviembre serán enfocados más bien a aprender a aprovechar y sentir la máxima partida de la herramienta Order Flow. Así que si no sabes nada de Order Flow o si ya llevas un tiempo investigando esta herramienta y te gustaría aprender más y ver cómo puede encajar en tu operativa, cómo puedes mejorar tus resultados de la operativa implementando esa herramienta en tu estrategia, te invito a que le eches un ojo a la página web que te voy a dejar en la descripción de este vídeo, el día 12 de noviembre en Barcelona y el día 14 de noviembre en Valencia. Y yo espero verte en uno de estos dos eventos, si eres afortunado y vives en España, en una de esas ciudades. Si no es el caso y vives en Latinoamérica, donde sea, porque tenemos seguidores de prácticamente de todo el mundo, de Estados Unidos, de todos los continentes, también quiero proponerte que me dejaras un comentario en la descripción, en los comentarios, donde comentas en qué ciudad vives, en qué país vives, porque tal vez el año que viene podemos plantear la idea de hacer un evento presencial también fuera de España y que podamos ir a tu ciudad si vemos que hay bastantes suscriptores que viven en una misma ciudad. Así que nada, como siempre, ha sido un gran placer estar contigo este rato, compartir el resumen del evento. Espero que te animes a participar en el evento de Barcelona y Valencia y, si no, por lo menos me dejas saber en qué ciudad vives, si te apetece participar a uno o dos eventos en tu país y tal vez lo planteamos para el año que viene. Nada más, ha sido un placer. Un saludo. ¡Chao! Gracias.